Oh, pues continúa ahora con el vida igual de los Tiny Toons. Muy bien. Ya, 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 ya. En este, en este ojo lo vamos a hacer. ¿Qué? 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 ¿Y te sorprenderemos? Tiny Booth está a punto de comenzar. Nos presentaremos a Buster y a Buster. Más con sus mentiras y la pasquilla servirá. Con amor y plucky. Muy bien. Hay que mala suerte y abogó todo verás. Y si en esta escuela no nos podemos braguar. En nuestro amigo él nos tendremos que librar. Somos preciosos y estamos algo locos. Es hora de empezar con nuestra diversión. ¡Qué linda es mi canción!